El oficial o el entrevistador, bueno, desde un inicio fue todo en inglés hasta el final. Pues en el camino fue diciéndome cómo está el día, quién la espera, cómo se siente. Como cuatro frases que él me dijo para romper el hielo. Y lo logró porque yo me sentí cómoda. Hola, Sonia, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo está? ¿El día de hoy está bien? ¿Está nerviosa? ¿Está tranquila? ¿Está feliz? ¿Cómo nos encontramos? Estoy feliz, muy contenta de estar aquí con usted conversando. Me da mucho gusto. Amigos, Sonia es la esposa de Eduardo, el señor de 75 años, pero él quiere que digamos 57, que nos contó su experiencia el día de ayer y ambos estuvieron en el proceso de ciudadanía en Phoenix, Arizona. ¿Cierto, Sonia? Sí, vivimos en Phoenix, Arizona. ¿Y tenían nueve años de residente cuando sometieron la aplicación? Sí, ocho años cumplidos y casi los nueve. Muy bien. ¿Y sometieron la aplicación juntos? El mismo día. ¿En línea o metieron así escrito en un paquete con hojas? Escrito. Ah, muy bien. Fue escrito. ¿En qué mes sometieron la aplicación? Se sometió en finales de marzo. Finales de marzo. ¿Y tuvieron su entrevista en mayo? En mayo. No duró, amigos, ni siquiera dos meses en llegarle su entrevista. ¿Pero no la tuvieron la entrevista el mismo día? No, con una semana de diferencia. Ah, ok. Muy bien. Entonces, ¿su esposo la tuvo primero y después usted o usted primero y luego él? Ah, ok. El primero. Muy bien. Y me estaba mencionando su esposo que ustedes acudieron a un lugar para ayudar y que ahí les mencionaron de nuestro curso. Sí, es cierto. Nos informaron que con CursosConFernando.com era una buena opción. ¡Wow! ¿Qué institución es esta para mandarle saludos? Friendly. Friendly House. Friendly House. Muchas gracias. No los conozco, pero gracias por la recomendación. ¿Y qué hacen ahí en esa institución de Friendly House? Asesoran y es de servicio social en los casos de inmigración. Excelente, ¿no? Pues qué gran labor están haciendo. Hay muchas instituciones que hacen una labor formidable. Nosotros solo estamos para prepararnos para la ciudadanía, pero ellos dan asesoría legal. A veces en muchas instituciones ayudan a llenar formas. O sea, tantos lugares que existen que hacen una labor formidable, mucho más grande de la que nosotros hacemos. Porque nosotros solo hablamos de ciudadanía, pero hay lugares que hacen labores extraordinarias. ¿Cómo andamos de inglés, Sonia? Pues, bueno, básico, sí, pero, pues, más que todo en escritura y lectura, porque nosotros, pues, somos solos con mi esposo y solo hablamos español. Sí me comentó... Entonces nos cuesta. Me comentó Eduardo, su esposo, que usted estaba muy preocupada por él. Dice, mi esposo estaba más preocupada por mí que por ella misma, ¿verdad? Pero bueno, se apoyaron juntos, o sea, el apoyo mutuo es muy importante. Estaban solos, como dice, pero estaban juntos, ¿verdad? En la soledad compartida. No estaban solos cada quien por su espacio. Y estudiaban juntos el curso. ¿Qué le pareció el curso a usted? Pues, el curso es fantástico. Es, pues, es bien programado, ¿verdad? Lleva un método de la manera que uno puede asimilar mejor y puede alcanzar el éxito que nosotros alcanzamos. Qué bien, me da mucho gusto. Y notó usted que sí le sirvió a su esposo, que claro, su esposo aprobó. ¿Pero cree que fue un factor también el curso en su esposo? Ah, definitivamente. Sin el curso no sé, pero el curso era fundamental. Qué gusto saber eso. Amigos, y disculpen que ustedes van a decir, no, Fernando nomás quiere promocionar, pero es que su esposo es una persona de 75 años. Y, como dice, ya no tenían con quién practicar. Y me da mucho, pues, me da mucha curiosidad saber las diferentes personas con diferentes necesidades. ¿Cómo es que les sirve el curso? Si no para mejorarlo, para adaptarlo. Por eso hago esta pregunta. Y no tengo mejor feedback que las personas que se prepararon para la entrevista. Uno va a veces a comprar algo en Amazon, no es mención pagada, y se va a las reviews, ¿verdad? A ver qué dicen las reseñas de que si el producto y las lee. Aquí son reseñas diarias de cómo es el proceso de ciudadanía y si el curso sirve o no. Esto es lo que sirve mucho. Directo de la persona no escrita que alguien más su mismo producto le paga a gente para que vaya a escribir. Aquí estamos así. Muy bien, Sonia, pues, ¿qué les parece si nos cuenta cómo fue su entrevista en mayo? A ver si fue un poco diferente de su esposo. Su esposo le hicieron muchas preguntas personales. Vamos a ver cómo fue la de usted. Antes de continuar con esta gran experiencia, recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista, así como lo hizo esta persona, te puedes preparar con nuestro curso en nuestra página CursosConFernando.com. Es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso. Ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen, qué prácticas, cuánto cuesta. Así que si tienes preguntas, visita nuestra página CursosConFernando.com y ponte a estudiar ya. Muy bien, continuemos con esta gran experiencia. Sí, la mía, bueno, el oficial o el entrevistador, al recibirme, bueno, desde un inicio fue todo en inglés hasta el final. Me inspiró confianza porque era una persona amable y cuando me, cuando ingresó a la oficina, pues en el camino fue diciéndome cómo está el día, quién la espera, cómo se siente, bueno, como cuatro frases que él me dijo para romper el hielo. Y lo logró porque yo me sentí cómoda. Al entrar a la oficina, también fue lo que me hizo sentir más segura porque empezó a explicar en inglés, todo fue en inglés. La comunicación era importante que fuera de doble vía, que yo le entendiera, pero que él me entendiera y que no tuviera pena preguntar, que podía preguntar durante la entrevista, no importaba si me interrumpiera y eso me dio confianza. Me dio confianza y pues inició con la entrevista. Inició tomándome una foto y las huellas. Ah, bueno, al inicio, al entrar, pues me dijo que tomara asiento y que pusiera mis cosas en una silla. Seguido la foto, las huellas y bueno, empezó con la entrevista. Empezó a, firmé una tableta electrónica donde yo tenía que revisar que estuviera mi nombre completo y ahí yo firmé en la tableta. Pues, después inició él diciéndome que me pusiera de pie y entonces juré decir la verdad. Después de jurar la verdad, entonces empezó ya propiamente la entrevista. La entrevista consistió en los, el primer segmento fue leer y escribir una oración y era siempre de todo el contenido que usted en su material nos repasaba. En cursosconfernando.com todo, todo era lo mismo. De ahí empezó con las preguntas cívicas, seis preguntas cívicas, no muy rebuscadas porque de todos modos eran las cien que uno tenía que saber. Pues me preguntó, entre las que me preguntó que el primer presidente o el presidente que estaba en la Primera Guerra Mundial, pues yo le dije el apellido pero le tomó verdad preguntarme también el nombre porque el nombre era un poquito difícil para pronunciar. Entonces, bueno, eso sí, él me ayudó a pronunciar el apellido, el nombre, el nombre porque el apellido se lo dije bien. Y terminó las seis preguntas y ya empezó él con el N400. Sí me preguntó las de If You Ever, después de eso, ya vamos a ver, empezó él y las preguntas personales. Las preguntas personales, lo que me recuerdo que fue donde él tardó más, aparte que me preguntó mi nombre, edad, teléfono y datos personales que están en el formulario, me preguntó, se tomó más tiempo en los viajes porque mi familia, los hijos, mi familia nuclear, pues vivimos en cuatro puntos diferentes, ¿verdad? del país, del mundo, porque no lo vivimos aquí, en Alemania, en Bélgica y en Guatemala. Guatemala. Y nosotros aquí, entonces, hemos viajado a esos países, ¿verdad? Por los hijos, entonces tenía, entre mi historial de los cinco años, tenía cinco viajes y los viajes, pues tardaba un mes, dos meses y hasta casi tres meses los viajes. Entonces, eso me imagino le llamó la atención y me preguntó de cada viaje, empezando con el último y me preguntó el tiempo que duraba, a qué iba, con quién y hasta los nietos, hasta eso me preguntó. Entonces, en eso se tardó, él se tardó y punto por punto, porque como fui al Canadá también por una actividad de mi hijo que es doctor en neurociencia en Alemania, que se graduó allá, entonces él fue a dar una conferencia al Canadá, pues me preguntó también del Canadá y en fin, que él, pues tomó su tiempo para investigar bien. Vaya que, sí, todo me sirvió porque usted recalca, ¿verdad? Que no se tiene que preparar y que debe de saber bien sus fechas y eso hice y por último, vamos a ver, me dijo que, me dijo que como me dijo al final, vamos a hablar en español, me dijo desde un inicio, me dijo, cuando termine la entrevista en toda, podemos hablar en español, pero al finalizar la entrevista me lo había dicho al principio y cabal, cuando terminó la entrevista, pues firmé en la tableta nuevamente, ¿verdad? Hice como tres pausas de firma en la tableta electrónica y por último, pues me felicitaba cada vez que hacía cada módulo, ¿verdad? Como él felicitaba y al final, pues me dijo ya en español, ya fuera de entrevista, me dijo que tenía una historia inspiradora y que a él como oficial, como entrevistador, le motivaba mucho su trabajo porque él podía compartir con su familia su trabajo, historias como estas, me gusta compartirlas. Y él me contó también brevemente su historia, también inspiradora de él como latino porque él también es de raíces latinas y también una persona que se ha superado, ¿verdad? Entonces, pues fue muy agradable y muy satisfactorio pues habernos preparado con usted, gracias, cursosconfernando.com porque la verdad es que sin usted pues hubiera sido cuesta arriba. No, primero que nada muchas felicidades para toda su familia, tuve la oportunidad de hablar con su esposo como digo y disculpen que doy lata a una persona de 75 años que se preparó para hacer la entrevista en inglés. ¿Por qué no la hizo en español? Porque tenía que tener por lo menos 15 años de residente para presentarla en español y solo tenían 8 casi pegando los 9 y no se quisieron esperar. Muy bien, conozco personas que les faltan, tienen 5 años y califican, dicen, no, mejor me espero 15 años más para hacerlo en español. Les digo, no, aprovecha, no te esperes a hacerlo en español, pero bueno, cada quien decide. Y sí, son inspirador. Primero, ustedes dos aquí en Estados Unidos lo que están haciendo solos, estudiando, preparando, queriendo superar, hay mucha gente que se espera y ustedes no quisieron esperar y también felicitarla por su familia. Se nota que ustedes son un núcleo que han preparado a sus hijos, es algo muy, muy, muy bueno. Espero, verdad, que puedan ahora ustedes también pedir a sus hijos y traerlos y tenerlos todos en un solo punto sería formidable y además que son personas que vienen a aportar al país porque siempre este país se beneficia de la migración y más de personas que vienen a empujar y hacer mejor este país, ¿no? Esto es lo que permite a Estados Unidos seguir progresando, es la estructura que está diseñada el país y la gente que venimos con ganas a seguir luchando y construyendo este país, ¿no? Entonces, felicidades a ambos. ¿Qué tanto lapso hubo de entre su entrevista a su ceremonia? Sí, hubieron dos semanas de lapso porque ya fue en la Corte Suprema. O sea, se me entrevistaron en inmigración, en la oficina de inmigración, pero el acto de ceremonia fue donde está el juez. Y fue diferente a su esposo, su esposa lo tuvo la ceremonia. ¿Usted aún no tenía la entrevista cuando tuvo su ceremonia? Bien, primero tuve la entrevista y después me citaron a la ceremonia, fue muy solemne. Sí. Sí, es muy linda. Y su esposo, cuando su esposo tuvo su ceremonia, ¿usted ya había tenido su cita o fue después de la ceremonia de su esposo? Vamos a ver, ah, pues, ya tenía tenido tu ceremonia cuando yo hice mi cita. Sí. Ah, ok, muy bien. Y no necesitó actualizar eso en la entrevista decirle al oficial mi esposo ya es ciudadano estadounidense. Sí, yo iba preparada, yo iba preparada por si preguntaba a él eso, él no preguntó al principio si yo iba a actualizar, update le dicen, ¿verdad? en inglés, no, no, no preguntó y porque acababa de ser todo, entonces, sí, mi esposo había tenido su ceremonia día miércoles y mi entrevista fue viernes, tenía dos o tres días. No, y ellos, ellos tienen la información actualizada, unos preguntan solo por fastidiar, pero ellos tienen la información ahí actualizada. sí, pero no preguntó, yo llevaba incluso, mi esposa me dijo, llévate mi certificado, yo lo llevaba, pero no preguntó. Ajá, Dino, pues, muchas felicidades a ambos, este logro no solo, igual como siempre los logros que ustedes han hecho no son solo para ustedes dos, es un logro también para su familia y espero de todo corazón que los puedan tener porque es bien importante tener la familia cerca y si este país les permite lo que tal vez otros países no le han dado la oportunidad de tener toda la familia en un solo punto, eso es lo lindo de este país, que de repente las leyes son un poquito duras, pero también al final te brinda la oportunidad como ciudadano estadounidense de tener a toda tu familia en un solo punto. Les deseo lo mejor, un proceso rápido y fluido para sus hijos, les agradezco enormemente que hayan venido a inspirarnos con sus historias y van a ver que van a venir cosas buenas para ustedes en este país. Le damos un fuerte abrazo a todo el equipo. Gracias, gracias Fernando. Hasta luego Sonia, chao. Hasta luego. Si encontraste que esta experiencia te ayudó en tu preparación, recuerda ayúdanos dejando tu like, además de dar tu agradecimiento, esto ayuda a que le llegue este video a más personas que están en el proceso de ciudadanía y también no olvides suscribirte y encender la campana para que no te pierdas ninguna de las experiencias, de todas las experiencias siempre aprendemos, nos inspiran y nos motivan a seguir en el proceso, entonces no olvides suscribirte a este canal y encender la campana. Nos vemos en el próximo video. Chao.